Y nos había Zalocarina Muy buenas a todos sean bienvenidos a otro video y esta vez estamos aquí con Zalocarina of Time parte 4 si no mal no equivoco Bueno la ultima vez conseguimos el rubi, la esmeralda y el zafiro Y ahora si nos toca ir hacia el castillo Así que vamos allá pero en cámara rápida Ahí estamos, ya llegamos Y ahí se empiezan a haber unos rayos como pueden observar el fondo Por fin ya estamos en esta parte Después de varios meses Naturalmente empieza a llover y el fuego nos aparece Y sale la puerta Sale Zalocarina con un peito caballito a un alto Y nos había tomado cabello Maravilloso Maravilloso No se puede hablar en que dirección se le contesta Contésta Y... Estas viendo que no puede hablar Nick ¿Así que crees que puede protegerlos del nudo? Tienes alayas, todo es un nudo, es un costado. Se ríe naturalmente. ¿Tienes un trozo de nudo? Vaya gracia, me hizo protegerlo. De nada. Y habito ese hielo poder chido. ¿Tienes una miocrisa? Tengo que lo dejen. Lo dejen. Lo dejen, que es de un tipo enano. Un tanto te imagino este hielo, está afortunado. No. Ya, no, no. Y pronto gobernaré el nudo. Como todo un villano. Y se va a catalogar hacia el norte donde están los pájaros. Y nada más se les queda bien. ¿Van a ver si o van a ser? Esta tiendita. ¿Cuál tienda? Bueno, vamos a practicar. Bueno, si ustedes ya se han acabado el juego de Celia o Karina Fale, supongo que se debe de haber salido de esta parte de aquí. ¿Y esta no? Aquí. Como pueden ver hay un guardia ahí tirado y unas botellas detrás de él a lo mejor está borracho. Vamos a verlo. ¿Eres el chico del bosque? Por fin te encuentro. Tengo algo que decirte. Ganondor, el rey de los ladrones. Gerudo, traicionó a nuestro rey. Y... Con eso se acorre. Veo el templo. Del. Tiempo. Y dicen que el Mayores es más oscuro que el locarino. Jeje. No se está moviendo. Uuuu. Un screamer. Jeje. No se vea. Se lanza el agua, porque está del mismo color que el agua. Han encontrado la teoría del tiempo. ¡Vaya! Es el tesoro oculto de la fe de luna. Nin, ¿puedes oírme? Soy Sandy. Esta canción abre la puerta del tiempo. Del tiempo. Tiempo, tempo. Ahí está. Aprendes la canción del tiempo. ¡Wah! Arolink, toca esta melodía. Frente al altar del templo del tiempo, debes protegerla a tu fuerza. Y pues bueno, vamos pa' allá. Bueno, este es el plan. Voy a hacer las misiones de aquí de las más caras. Y conseguir el gancho y la modificadora dentro del templo del bosque. A ver si está, aquí está. Hola, bienvenido a la tienda de las más consolidas. Te debo más con los que te harán felicidad a todos. La máscara de Keaton. Bienvenido, bueno, tengo besitos. Así que vamos a hacer estas misiones de las máscaras primeras. Tengo la máscara del Pikachu de misión ilimitada. ¡Oh, no! Esa me la pedí al guardia Gustavo y Tocariqo. No hables con esa señora. Qué rabia. La chileza paró bien. Ok, ya no me dio 10 rupias. Voy a ir otra vez hasta el pueblo. Pago recibido. A ver, ahora sigue. Máscara de calavera. 20 rupias. Esto, si no me acuerdo, teníamos que ir a los bosques perdidos. Vamos allá. Una vez llegados a los bosques perdidos, bueno, pues nos vamos aquí. De aquí yo me meto de que ir hasta Tocariqo y hablamos con este Skull. Ok. A ver, niño Skull. Eh, este... Sí. Sí. Bueno, ahí está. Ahí está la canción. Póndase la canción de Saria. Le vamos a dar a mí. Toma esto. Obtiense es una pieza de corazón. Maravilloso. ¿A ver? Jeje. Bajo esa máscara no eres un niño tranquilo. Se necesita hacer conmigo. Qué máscara más... Eh... Inusual. La que tienes. Jeje. Me gusta. Puedo hacerme parecer un poco más... Rudo. Un poco más... Rudo. Eh, porque no me la das. Muy bien. Jeje. La llevaré puesta todo... Con tiempo. Bueno, ahí está. Nos te haría Rookups. Y... Ya... No, 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 no. No, 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 no. Hasta el castillo. Y tenemos la máscara de error. Bueno, voy a hacer un pequeño corto aquí. Ahí está bien. Bueno, ya regresé después de un ratito. Y... Pues... Compré la máscara terrorífica. O la de... Remuerto. Y eso tenemos que llevarse a un niño que está en el cementerio en Calgarito. Bueno, vamos para allá. Bueno, aquí estamos en el cementerio. Y... Lo que pasa es... Vamos a con este niño. ¿Qué pasa? Niño. Parece que está pelón y un nechoncillo nomás. Pues... Sí, vamos a tener. Vamos a tener otra ahí. Es de... Dampe. El cementerio. ¿Qué? O es solo una máscara que obtuve. Y tenemos... Un susto... Diferente de esa máscara. Que el que... Tengo de Dampe. ¿Me la avias a esa máscara a mí? Sí. Bueno, esta máscara se ve con el aire. Aquí tenemos mi vida. Jeje. Es el niño. Vamos a la tina de la máscara y me voy a tomar la tinta de piezas. Bueno, ya leímos una máscara a este niño. Bien, lo que sigue es la noche de conejos. Más chicas. Mucho conejo. Ahí está. Está bien bonito. Vamos a hacer tipadas. Y esta, si no me han recuerdo... Esta sí es que... Tenemos que buscar esta tercera. Que está por todo irle. Y lo bueno de esta máscara es que no te pueden atacar los... Es cool. Los esqueletos. Esos que aparecen en la noche. Vamos a intentar buscarlo por aquí. Tiene que estar alrededor de la granja la onda. Pero vamos a ver si... Entendemos todo. O sea, a lo mejor voy a poner una cámara rápida. Ahí está. Ahí está. A ver, un truquillo, un truquillo. Ahí está. Vamos a hacerlo de noche para que se quede ahí. Sentado. Bueno, aquí está. Lo encontramos. Ahí está. Míralo. Sentadito. Y no aparece ninguna calavera. No, no va a salir. Ah, sí, sí. Ponte a correr como loco. Ponte a correr como loco. Jeje, se debe curar. Una vez hecha de herida, se va a echar a correr bien rápido. Ay, hijo de... Bueno. Vamos a aparecer justamente en la tienda. Vamos para allá. Oh, genial. La vendiste. Así es. Bien hecho, se han unido todas las máscaras. Hay que ver a esta un fin. Como recompensa, dejé de prestar esta máscara especial. Esta máscara es la verdad. Bueno, la estereza máscara es pasada por los escuelos de los Sheikers. Me saco al escenso. Sí, 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 lo que quieras. Ahí está. Ahí está. La verdad. No lo puedes buscar porque no se pierda. No se pierda. Ok. Vamos para la máscara. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El templo del tiempo. Ah, huele bien Huele limpio A ver, a ver A ver, a ver ¿No está Darlick? No Con la baña con las sesiones Ahora sí, ¿cómo era? Era... Ah, sí Van a editar y tocamos la canción del tiempo de la cabina 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 Maravilloso, ahora sí, vamos para acá, rápido, rápido Vamos a dormir por 7 años Living, ¿no es eso? Esa hora es naviesco, pelado La legenda y la espada La espada, ¿no es eso? Vamos rápido, rápido Lo chido lleno Pensé en mi trabajo Bueno, pensé que tú tenías la llave de la puerta del templo El tiempo Me guiaste Me guiaste a la puerta del reino sagrado Todo lo que debía Todo te lo digo a ti, chico Lee Despierta, Lee El elegido Lee, ¿no es eso? Lee 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 de los antiguos sabios. Ok, después de una larga charla con Rowling Shake pues, vamonos de aquí bueno, tenemos que ir a un bosque, montaña, lago, desierto, y todo eso. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir por una nueva herramienta que se encuentra en Villa Kakariko así que vamos hacia allá como podemos ver ahí está el volcán que bonito a ver, a ver a ver, a ver bueno, ya cambió todo y estamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno, tenemos que ir a la Villa Kakariko así que vamos hacia allá pero antes ya vamos al Rancho London para ver si podemos conseguir la Epona no 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 eso no 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 lo no 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 ah ah hay Ahí está nuestro viejo amigo Dark Bear, así te voy rápido con tus pies, puede que no me ofrezca, pero soy ultra rapidísimo. Un minuto con diez, maravilloso. Ahí está, qué bonito, pobre. Un gancho lanzable. Vamos equipando rápidamente. Ahí está. ¡Oh no! Nos encerraron. A ver, creo que era... Ahí está. Y aquí conseguimos la canción de las tormentas y una pieza de corazón. A ver, nos... Y... Vamos para acá. Están tan bien. No. Ahí. Y ahí va con azúcar. Vamos para acá. Ay, Guru Guru está agajadísimo. Está sacando carita. A, abajo, arriba. A, abajo, arriba. Dr. Eh... Esa canción me encanta. De hecho está en una de nuevo... ... y en un minuto mi canción. Aprendiste la canción de las tormentas Y todo se pone bien lo que hicimos aquí Bueno, vamos Bueno, yo me vine desde Desde los warrants Ah, ahí está No me jure, por afuera Y aquí vemos a este pequeño amigo Esa melodía Se haya tocado nuestra canción todo el tiempo ¿Conociste a Zarya? Esa canción Zarya enseña a esa canción sobre sus amigos Bien, le creo Cuando le veo, no sé por qué Pero me recuerda mucho Ah, pues ya sé que le sé Digo y murió Sele ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!